¿Qué tal mi gente? Ojito con lo que se está hablando con respecto a la situación de Diddy Combs. Como sabéis, Diddy Combs era un poco la cabeza visible de todas las fiestas en Hollywood, ¿no? Es decir, era por excelencia el que organizaba las mayores fiestas entre los más famosos de Hollywood, ya sean artistas del cante, en la música, como en la actuación en cine o en series de televisión. Bueno, si os parece, vamos a ver quién sería la sustituta. La sustituta ideal, evidentemente, no es otra que Beyoncé, que ya de por sí hay una maldición con ella, como que todo el mundo cuando está en algún tipo de evento, como que le pide perdón, si la premian antes a, por ejemplo, Adele le pidió perdón en su momento por haber ganado un premio y no haberselo dado a ella, como si no haces eso, como esto ya es tema de espiritismo, hay gente que quiera pensar en estas cosas, pero es verdad que todo el que no le rinde pleitesía a Beyoncé es como que le sucede algo malo, ¿no? También deciros que además Beyoncé y su pareja Jay-Z estuvieron bastante metidos en la fiesta de Diddy Combs y evidentemente no hay otra sustituta mejor e ideal para organizar esta fiesta que es Jay-Z y Beyoncé en este caso. Bueno, vamos a ver una nota de chisme no like, vamos a reaccionarla, a ver qué os parece, pero bueno, aunque pueda ser un poco fantasiosa, no creo que diste mucho de la realidad. Al final, yo creo que las personas que más han acudido a fiestas, a este tipo de fiestas, yo creo que han sido Jay-Z y Beyoncé, o sea, son los que casi casi han acudido a la mayoría de estas fiestas, si os fijáis, tanto en fotos de hace 20 años, 15, 10, 5, están en todas, o sea, es increíble, no faltaban a ni una. Bueno, aunque os parezca un poco cachondeo, ya sabéis, el tema de Halloween, pues bueno, ahora esta semana todos los programas están así caracterizados, me imagino que me pondré algún tipo de atuendo mañana, pasado o el otro, no sé, para caracterizar también yo un poco, ¿no? Este es el informe, porque ella es la bruja mayor, Beyoncé, a quienes todos le agradecen y se arrodillan ante ella por el poder que tiene, y su hija será la heredera de la elite de Hollywood. Le guste a quien le guste, Beyoncé, mátanos, pero este informe va o va. Desde el nacimiento de Blue, Evie, Beyoncé y Jay-Z han sido acusados de enviar mensajes ocultos y siniestros a través de la vida pública. El nombre de su hija desató alarmantes revelaciones. Blue sería un anónimo de Born Evie Under Evil, nacida viviendo bajo el mal, mientras que Evie podría interpretarse como Illuminatis, la más joven de las Illuminatis. Y al escribir al revés, algunos aseguran que se convierte en Old Evie, o hija de Lucifer, aunque esta última afirma... Bueno, todo lo que se está contando en esta nota es, bueno, en relación a todo lo que se ha hablado, de que había ritos satánicos y demás, que incluso estaba metida J-Lo. Vimos unas imágenes que se filtraron semidesnudas y demás. No sé si recordáis, los que estéis siguiendo el canal, si no lo tenéis en vídeos anteriores. Y bueno, pues esto sería también un poco la continuación de que se siguen haciendo este tipo de rituales, ¿no? ...informaciones fácilmente refutadas por cualquier lingüista. El vínculo entre la familia más poderosa al entretenimiento y los Illuminatis no es una teoría nueva, pero esta, su presta conexión, ha crecido en fuerza gracias a la simbología que, según los teóricos, ambos artistas incorporaron en su música y en sus presentaciones. El uso del ojo de Horus y gestos que parecen hacer referencia a los Illuminatis son por muchos indicios de que Beyoncé y Jay-Z están profundamente involucrados en estas sociedades secretas. Sus actuaciones en vivo, como las del Super Bowl de 2013, han sido interpretadas como rituales mazónicos públicos. No sé si habéis visto, ¿no?, la imagen de que estaba así con las manos. No sé, no sé. A ver, yo es que como en estas cosas ni las sigo ni las creo, pero bueno, entiendo que hay gente que esto, pues, es su vida, lo creen, lo siguen y demás. Diseñados para manipular a las masas con mensajes ocultos. Jay-Z tampoco ha escapado a las acusaciones. Su vestuario, que frecuentemente incluye simbología amazónica y las referencias constantes a sociedades secretas en sus letras, han alarmado y alimentado este rumor. Se dice que no solo forma parte de los Illuminatis, sino que también juega el papel clave de la consolidación de su poder global. Lo más perturbador es el supuesto destino de Blue Ivy. Los teóricos afirman que al ser la más joven de los Illuminatis, su vida ya está predestinada a contribuir este oscuro legado de poder y control. Es decir, que la hija de Beyoncé, Jay-Z, digamos que de algún modo, cogería al testigo que ya de por sí está cogiendo Beyoncé de Didi, ¿no? Cogería a ese testigo de ser ellos los que organizan, los que continúan con este tipo de fiestas y rituales, ¿no? ...incluso sugiere que su nacimiento fue una maniobra estratégica para garantizar que el dominio de los Illuminatis perdure para siempre. Las acusaciones siguen creciendo, el simbolismo presente en los videos, el nombre de sus hijos y las elecciones artísticas de Beyoncé y Jay-Z son para muchos una prueba clara de su afiliación a estas organizaciones secretas que pretenden controlar el mundo. Como si todo esto no fuera suficiente, las conexiones con otras figuras poderosas como Didi Combs no pueden ser ignoradas. Se le ha vinculado a los mismos círculos oscuros y algunos aseguran que junto a Beyoncé, Jay-Z forman parte de una triada de poder que domina la industria musical y ejerce una influencia considerable sobre... A ver, yo entiendo que ahora estarán más investigados y que ahora Beyoncé y Jay-Z, si quieren seguir haciendo estas fiestas y quieren seguir haciendo estos rituales, entiendo que ahora tendrán más cuidado, pero que si son cosas que les gustan, seguirán haciéndolo, ¿no? En el público, Didi con su propio historial de gestos y simbología que recuerdan a los Illuminati ha sido parte del mismo entramado de acusaciones. ¿Será que estas tres figuras manejan más hilos de los que podemos ver? En Chimino Light no nos quedamos con teorías vagas. Seguiremos investigando estos oscuros secretos detrás de este imperio musical que otros mensajes ocultos nos estarán enviando hasta donde llegará el poder de Beyoncé, Jay-Z, Didi. Esto apenas empieza... Así que no se quiten este tren fantasma recién comienza su viaje porque aquí el terror no es Halloween, es con los famosos y hay mucho por descubrir. Bueno, señoras y señores... Con las campanas a lo lejos. Estas campanas están sonando porque ya nos están sonando a nosotros en cualquier momento. Esto que acaba... Bueno, esta sería la nota, ¿no? Y ahora lo que hacen es comentar un poquito y tal que van a seguir investigando, que van a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Siempre se ha dicho que Beyoncé tiene mucho poder en Hollywood no solo por lo que ha conseguido sino porque hay algo detrás, ¿no? Y es verdad que es raro que todo el mundo que consiga algún premio en alguna gala y tal es como que va luego... Bueno, notorio aquello que hizo Adele, ¿no? De pedirle disculpas, ¿no? Como que, oye, las chalazos nominadas tú le pides perdón porque tú ganas y ella ha perdido. No tienes que pedir perdón. O sea, es lo que hay, ¿no? O sea, es esto... La vida es así. Se ha decidido... Un jurado ha decidido que ganes tú y listo, ¿no? En fin, pues bueno, esto sería un poco la última hora. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.